Hola, soy Natalia Morales, la directora del Festival Internacional de Cine de Fusagasugá y hoy se está cumpliendo un sueño. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Es una ventaja que nos inviten a estas exposiciones, estas vitrinas tan importantes para todos nosotros, puesto que nos vamos a conocer. Damos a conocer nuestros productos para que los conozcan a nivel regional, nacional y por qué no, en el extranjero. Miren esto. 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 Miren esto.